estoy viendo no la estoy viendo me o oye me has hecho daño tampoco te pases y ahora no como se me pase para el prado de al lado me cago en todo oye oye o lo quiero ver yo así no lo sé decídmelo vosotros en comentarios yo la veo bastante más gordina bastante 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 el problema que estamos teniendo con ella que mira si veis aquí aquí en su chochillo buenos días ratón buenos días buenos días buenos días qué haces a ver buenos días ratón buenos días así de correr por ahí así de correr por ahí tú así de correr o de gina hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de picotazos en este caso pataca vacatazos en el capítulo de hoy quería hablaros un poco de cómo está la chatina porque los últimos vídeos que visteis es que se mueve todo el rato los últimos vídeos que visteis de ella fueron hace pues hace ahora una semana y pico aunque parece que no lo vamos poniendo cada día pero fue hace una semana y pico o sea que espero que lo hayáis visto la estéis viendo mejor bastante mejor de lo que estaba está bastante más gordina me parece a mí por lo menos me parece a mí por lo menos que está bastante más gordina está bastante mejor ya lo habéis visto cómo juega cómo corre cómo hace le hemos comprado este collar que nos igual nos había hablado de él es este collar a ver gordita le sobra 40 kilómetros de collar le tuve que hacer un número aquí pero bueno no pasa nada ahora eso sí le sobra un montonazo de collar y nada quería contaros eso el tema del collar el tema de que estaba bastante más gordina y quería contaros también un poquillo el problema que estamos teniendo con ella que mira si veis aquí aquí en su chuchillo está está cagando un poquillo blando está cagando un poquillo blando lo cual es un problema no me estoy preocupando de momento porque yo la estoy viendo crecer y la estoy viendo engordar entonces bueno no me estoy preocupando mucho y nada de momento sigue la chata a biberón prácticamente todo lleva tres litros por la mañana y tres litros por la tarde ahora los está tomando más o menos bien porque es verdad que venimos muy pronto a dárselo porque llevamos tres días de mercado si no me ves cara de cansado es por eso llevamos tres días de mercado y salimos por la mañana venimos aquí damos el biberón tal un poco y luego para allá una hora y una hora y pico de viaje y luego otra hora y pico de devolver coger darle el biberón y entonces venimos un poco más tarde entonces lo está tomando bastante bien porque claro cuando venimos tiene un poco de hambre hoy ya es el último día del mercado que tengo una gana de cara de cojones mira si me hace mucho esto están siendo los cuernillos y me da mucho con la cabeza para abrir estoy hablando con los criterios cojones que estoy hablando con los criterios que no me dejas tu hablar y por otra cosa nada estamos estoy un poco pendiente del tema de que cargue muy blando tampoco es un problema grave porque ella está a leche prácticamente ha comido algo de hierba pero poco poca hierba ha comido le he visto algo en la cacuca un poquito pero poco ella sigue a biberón el pienso no ha tocado todavía no ha tocado prácticamente nada si se lo das así un poco en la boca y tiene hambre algo come pero no lo ha tocado ella lo tiene ahí a disposición y no lo coge o sea que bueno pero nada de momento aquí sigue ahí me ha salido un gallo de momento sigue así está bastante yo creo que está bastante guapina está bastante más gordina de cuando la visteis vosotros a mí me lo parece vamos lo quiero ver yo así no lo sé decidmelo vosotros en comentarios yo la veo bastante más gordina bastante 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 cuando vino hace dos semanas se le marcaban todas las costillas y todas las costillas aquí se le marcaban y bueno yo creo que ahora no es que esté obesa mórbida pero bueno está bien no yo lo veo bien pero vino lo vino a mí y por otra cosa nada hoy estuvo un poco loca de hecho este vídeo es la segunda vez que lo grabamos porque estos días la hemos estado soltando poco por el tema del mercado lo que os digo bueno ayer y antes de ayer y hoy la soltamos ahí como un camión y estuvo corriendo y no me dejaba grabarlo porque no se quedaba quieta entonces estaba hablando y marchaba para el otro lado y nada por otra cosa aquí está espero que visteis como ocurrió visteis como juega ya está de ánimo está bien ella está contenta y le dan locura y nada chicos quería informaros un poco de cómo va el avance ya os digo tengo mucha gana de que empiece a tocar un poco el pienso la verdad para darle biberón le voy a seguir dando el biberón lo mismo tres por la mañana y tres por la tarde ahora si empieza a tocar un poquillo el pienso tira para arriba más rápido y mejor y ahí lo tiene lo que pasa que no lo toca esto lili tengo los pies congelados con frío aquí estamos por la mañana que son las 9 y 20 o algo así 9 y 20 de la mañana porque venimos pronto para marchar para el mercado que es que nos tenemos que ir y nos tenemos que ir en 0,2 sí sí nos tenemos kibia ahora la guardaré para la cuadra y nada y por otra cosa nada mira que animal aquí este prau está lleno 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 de garrapatas tío lleno ya está cerrado entero la soltamos un poco y tengo que quitarle 5 o 6 cada vez que la soltamos es que es exagerado y nada chicos por otra cosa nada más os voy a poner unas tomas falsas ahí de tomas falsas o bueno llámalo como quieras del vídeo que intentamos grabar antes que es este mismo pero que no se paraba quieta y no había dios a grabarlo era me ponía yo hablar yo salía como un avión así que nada mira despídete pichón despídete de los criterios que se preocupan por ti y tú no nos has dicho ni nada cago en la marcha nada pues nada nos vemos en el siguiente chicos chau 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 vamos a enseñaros un poco cómo está la chatina gordi quieta ahora no quiero que corres ahora quiero que estés aquí conmigo no quiero que corras no se me deja enseñar hoy estaba tontina quería enseñaros un poquito bueno yo creo que veréis bastante la diferencia yo creo que veréis bastante la diferencia de cómo está está bastante bastante más gordina llevamos dos semanas con ella está estábamos y ahora no la veo como que me pase para el prado de de al lado me cago en todo oye oye qué haces ahí qué haces ahí oye oye qué haces ahí tú sola y si te pierdes qué haces ahí oye qué estás haciendo ahí no te pases por el prado del vecino que no sé quién es ahora tira para acá venga vaya 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 corre corre por ejemplo para mí corre venga Qué vídeo más complicado de grabar Porque se está yendo para todos los lados Y no me deja grabar Las abejas se portan mejor Ya te digo yo Mira, mira, mira ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Soy una rebelde Pues nada, ya estáis viendo El problema que hemos tenido Aunque no me estoy preocupando mucho Porque la estoy viendo Oye Me has hecho daño Tampoco te pases